hoy nos encontramos en este hermoso sector hoy vamos a visitar este hermoso edificio que está justamente a la esquina de este hermoso parque de la carolina el edificio epic por supuesto que si ustedes ya saben que hoy vamos a compartir este hermoso vídeo para todas las personas que nos dan pedido aquí lo tienen aquí está ya llegó y acaba de llegar las personas que compren un departamento una suite una oficina en este hermoso edificio va a tener totalmente todo imagínense un departamento una suite arriba y desde ahí mirar todo el parque de la carolina eso no tiene preso y para eso también justamente tenemos la parada del metro y ahora bajo del edificio epic ya hay un supermercado nada más que nada menos el dólar es por ya se han puesto ahí qué belleza no como crece nuestra ciudad como crece este supermercado y ahora sí el edificio epic ya tiene otra cara cada que vengo a grabar ya le veo con otra fachada con otra cara ya con el color original que han publicado las formas vecinos y vecinos bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este humilde servidor así es mis amigos de este hermoso supermercado va creciendo día tras día y ya hay dos locales este mercado se llama dólares store mis amigos justamente está bajo de este hermoso edificio edificio epic aquí vamos a encontrar justamente al frente del edificio epic y también justo a la parada del metro es bastante movido ya que hay muchas ventas como les comenté pues hay juguitos de coco juguitos de safari y también donde ustedes pueden alquilar las bicis para que se den una vueltita por el parque de la carolina aquí pueden ver muchísima gente antes no había así pero desde que hubo la parada del metro esto se está moviendo qué bonito por quito qué bonita por nuestros hermanos qué bonito por quito qué bonito por nuestros hermanos ya que el metro llegó para cambiarle la cara a nuestra hermosa ciudad muchos ciudadanos se beneficiaron de este metro yo no mucho porque yo vivo casi vía cayambe ojalá algún día llegue por el metro también pero muchas personas que viven al norte y al sur de igual manera de las personas que trabajan de norte al sur o del sur al norte se beneficiaron con este metro imagínense lo que antes salían a las 5 de la mañana para hasta llegar atrasado a trabajo ahora llegan vuelta muy temprano imagínense que el metro haga 25 minutos de terminar quitumbe hasta el labrador es buenazo no cierto bueno como siempre vamos a subirle a nuestro gran amigo al droncito para que nos brinde unas imágenes espectaculares para que ustedes lo puedan ver lo puedan disfrutar lo puedan visualizar mis amigos como saben pues ya poquito a poquito ya va dando el color original así como publicaron en las fotos cuando iba a construir se vamos a dar la vuelta con el dron un poquito lamentablemente este día está triste está muy frío ya mismo llueve como que las gotitas gotitas por ahí ya está cayendo bueno pues mis amigos así es la vida si es el tiempo si es el clima que se puede hacer ahí tenemos la entrada del metro justamente en la esquina del parque de la carolina y tenemos ahí se puede ver muy bonito esta avenida este edificio el parque de la carolina por supuesto que si no puede faltar en nuestros vídeos al igual manera pues este hermoso edificio epic que siempre hemos hecho para ustedes para que lo vean para que lo disfruten para que lo conozcan las personas que no conocieron pues aquí está este hermoso edificio de igual manera vamos a encontrar las bicicletas para todas las personas que le gusten montar en la bici pues de aquí al frente de este hermoso edificio está ubicado ahí tenemos la basura en su lugar por supuesto que sí al frente de este hermoso edificio tenemos juegos para los niños miren cómo disfrutan también tenemos los señores que vienen a vender muy bonito ahí está el abuelito con la abuelita con los nietos con los hijos con los hermanos haciéndole jugar en este hermoso parque de la carolina como no puede faltar también los ricos helados pero lamentablemente hoy ya mismo cae el agua cero mira toda esta parte sino que aquí está mucha agua está súper que mojado tienen que arreglar esto miren amigos aquí vamos a encontrar manguitos jugos de amarillo jugos de coco manguitos con sal manguitos maduro los heladitos de pingüino las ventas mis amigos no puede faltar en este hermoso parque de la carolina y tenemos los manguitos con sal los granizados miren aquí tenemos los ricos y exquisitos cevichochos de acá dice no se los manguitos muy bien como vieron ahí vemos ventas que las personas están trabajando vendiendo su manguito con sal su heladito su granizado y también juguito de coco juguito de tamarindo dios mío y acá tenemos justamente la entrada o salida del metro que más pueden pedir a la vida amigos los quiteños ya feliz con el metro miren como salen los ciudadanos ahí ya conociendo el metro hay algunas personas que vendrán del trabajo o se irán a su trabajito este hermoso parque miren se ve muy bonito súper que bonito ahí tenemos la mariana de jesús que se ve súper que bonito lamentablemente esta lluvia no nos va a dejar grabar les voy a quedar en deuda con ustedes para enseñarles otro día ya que con la lluvia pues nuestro drone no puede volar bueno mientras tanto mientras caiga el aguacero vamos a grabar un poquito más para que vean este sector para que vean cómo es norte de quito como es este hermoso edificio y en donde está ubicado nada más que nada menos frente con frente a este hermoso parque de la carolina ahí lo vemos más bonito de todos los ángulos para que lo puedan disfrutar para que lo puedan comentar por supuesto que sí y así me ayudan también suscribiéndose a nuestro hermoso canal ahí vemos ya un poquito los automóviles ya casi como que el tráfico quiere empezar ya imagínense cómo será más en la tarde en este punto en este sector el tráfico nosotros vamos a caminar un poco por acá miren lamentablemente los vecinos no respetamos el pase cebra no es cierto pasamos nomás por ahí y aquí estamos bajo el edificio epic miren más doble de historia amigo ahí está para las personas ya que vengan a conocer a comprar aquí me cuentan que todo es muy barato yo la verdad una vez me compré solo una agüita que gustaba 45 centavos lo que normalmente cuesta en una tienda un dólar miren acá tenemos los llamiguitos muy bonitos no y ahí tenemos el amigo un ramo de flor y la llamiguita también miren amigos ahí tenemos dos llamiguitos dos llamiguitos uno está con un ramito de flores el amigo muy romántico así no se va a quedar solo y también tenemos ahí una llamiguita con un libro o una biblia me encantó esto está muy bonito muy llamativo hay personas que se toman las fotitos muy bonito los llamiguitos me encanta me encanta muy bonito este detalle miren muy bonito este hermoso nombre epic me encanta me encanta ahí tenemos los vecinos ya yéndose al parque a vender su juguito ya que ellos viven del día al día bueno nosotros también vamos a caminar un poquito por acá miren a esta hora ya son las 11 de la mañana y por aquí vemos bastantísimos autos no y no se diga en la tarde cómo será el tráfico en esta avenida claro el edificio epic como siempre muy bonito y también desde arriba vemos que está súper que chévere súper que movido a esta hora ahí tenemos los autos la avenida y vamos a pasar de largo para conocer un poquito más esta parte este sector para que vean los vecinos y también de pasito para que conozcan bueno nosotros como siempre pues pidiéndoles a cada uno de ustedes gracias por el apoyo gracias por suscribirse gracias por comentar nuestros contenidos gracias por compartir nuestros contenidos gracias a ustedes estamos creciendo día tras día ya llegamos a los cinco mil suscriptores que para mí es una alegría total para mí es una felicidad inmensa que puedo compartir con cada uno de ustedes miren esta belleza miren esta preciosura mis panas mis amigos mis vecinos que bonita vista así nos brinda las imágenes es nuestro gran amigo el tron ya también tenemos que hacer un abc ya que tenemos un año y no hemos hecho un pequeño abc a nuestro pajaraco nosotros vamos a bajar un poquito por aquí casi casi de cerca mirando toda esta belleza miren justo en el medio del edificio miren lo que hay muy bonito no hay muchas personas que pasan por el parque tomándose la foto con este hermoso edificio miren hay unas mesitas por aquí debe ser calidad verdad imagínense despertar una mañana de aquí y mirar al parque de la carolina y mirar también cómo sale el sol eso no tiene precio verdad que afortunados serán las personas que vivan aquí que locura mis amigos ver este magnífico edificio yo me siento contento bueno me siento contento como que el edificio fuera mío bueno vecinas y vecinos fue un verdadero placer acompañarlos muchísimas gracias por todo gracias por sus comentarios gracias por suscribirse gracias a ustedes ya hemos llegado a los 5 mil suscriptores muy feliz muy contento la verdad gracias a ustedes esto se va creciendo a poquito a poquito amigos míos nos vemos en el próximo vídeo que tengan unas felices navidades y también esperemos el año nuevo esperemos que el año nuevo y nos traiga sorpresas que nos traiga salud vida trabajito y por supuesto la felicidad amigos míos ahí nos vemos chao